Música 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 Para poderlo dar, no quitarlo, yo empeño Un secuestro de amor, o de este río, esta buena distancia En el centro de la ciudad, en el centro de la ciudad ¿Qué es eso? La Margaría Sur, en el día de este río, este río, esta buena distancia En el departamento, vamos a la Margaría Sur, para brindar el pueblo Quiero saber que eres tú, aquí el olvido de tu Cuidado que eres tú, en el centro de la ciudad Contreras, en el centro de la ciudad, en el centro de la ciudad Chilina Sí, 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 sí Soy grande, una de las empresas de la ciudad ¡Vamos a mirar! ¡Todo lo que digas! ¡Estará un saludo! ¡Vamos fuerte! ¡Vamos a mirar! ¡Vamos a mirar! ¡Venir a ver este puesto! ¡Venir a la arena! 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 ¡Venir a tu pueblo! ¡Venir a la arena! ¡Venir a la arena! ¡Aquí en tu orgullo me traeré! ¡Ah!